17.43 minutos, ayer se registró un accidente de tráfico Néstor en la avenida Mariscal Estigarribia y quedó registrado en un circuito cerrado. Podemos mirar por favor lo que pasaba en el circuito cerrado que grabó el momento exacto de este accidente y cuya víctima está ahora en Asunción inconsciente. Miren lo que pasaba. Esto fue a las 13.30. Aquel vehículo que está por salir allí... De color negro. De color negro. Ajá. ¿Esto es dónde, Cristian? Esto es frente a Punto Farma. Ajá. Ahí está. Salió el vehículo y entonces ahí está el accidente que ocurrió. ¿Este es un cruce con semáforo, Cristian? No. Ajá. No. Es un cruce sin semáforo, pero el vehículo podemos notar claramente que salió. Sí, sí, sí. No tomó los debidos recaudos. Sí, sí. La víctima de motocicleta es lanzada y cae, impacta directamente. Ahí podemos mover la cabeza contra la capa asfáltica. Sí, y se le vuela el casco. Sí, sí, sí. Bueno, el informe de la comisaría dice que se registraron lesiones y daños materiales en accidente de tránsito, protagonizado por el automóvil de marca BMW, modelo 5281, color negro. Ajá. Estaba guiado el vehículo por una ciudadana brasileña, Verena. Así mismo. Veintisiete años de edad, domiciliada en Barrio Centro de Coronel Oviedo, y la motocicleta de la marca Leopard, ciento veinticinco, color rojo, sin chapa, guiado por Liz Carmiña Mendoza Villalba, de veintidós años de edad, domiciliada en el barrio Azucena de esta ciudad, quien sufrió lesiones y fue y fue auxiliada hasta el hospital regional para su asistencia médica. Se comunicó al Ministerio Público. Isabela Rodríguez de Melo, ¿puede ser? Sí. La conductora del vehículo. Isabela Rodríguez de Melo, sí. Ajá. Brasileña, dice. Brasileña. Ajá. El problema, ¿cuál es ahora, Néstor? ¿Cuál? Que no se hacen responsables. Le dijeron, habla con mi abogado. Ah, así de fácil. Así de fácil. Y la chica está ahora en Asunción, se le está practicando una cirugía porque tiene coábulo en el cráneo y entonces eso es lo que está pasando, don Néstor. Y sus compañeros ayer hicieron una vaquita para juntar dinero, 700 mil guaraní para llevarle en ambulancia hasta Asunción. O sea, no tenemos ambulancia. Qué terrible. Y de vuelta también, Cristian, esto de la indolencia, qué poco gesto humano ante el dolor ajeno. Claro. Sí. Ahí les vamos a mostrar el vehículo, cuál es, con la chapa incluida, porque estos son documentos al cual nosotros accedimos y entonces queremos mostrar para que la gente sepa de qué vehículo se trata y de qué persona se trata, Néstor. Sí, totalmente, Cristian. Y esto, lastimosamente, a veces también recae dentro de lo que es tipificado como delito de acción penal privada, Cristian. Y se escudan en esto muchas personas que desafortunadamente desafortunadamente no tienen... Ella es la ciudadana brasileña que estaba al mando del vehículo. Ella es la supuesta autora del accidente. Sí. Su nombre es Isabela Rodríguez de Melo. Sí. 27 años. Sí. Y ahora vamos a poner un poco la foto de la víctima. Y queremos contar un poco su historia. Sus familiares no están en condiciones de hablar porque el shock es muy fuerte, Néstor. Están buscando recursos, están buscando la forma de sobrellevar un poco esta situación. Ahí estamos hablando de Liz Carmina Mendoza Villalba. Ella es oriunda de Nueva Londres. Sí, sí, sí. Según los datos que nos brindaban sus compañeros quienes están haciendo esta denuncia. y Liz Carmina trabaja en una panadería y alquila una habitación en inmediaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA, es decir, Barrio Las Mercedes, donde ella estudia. Es decir, ella trabaja y estudia, Néstor. Sí, sí, sí. Y tuvo esta desgracia ayer. Vamos a poner de nuevo el video para demostrar cómo ocurrió. Y no hay ninguna asistencia de la persona que la habría accidentado. Ajá. Isabela Rodríguez de Melo. Isabela Rodríguez de Melo. Vemos ahí el accidente que ocasiona y retrocede y choca de nuevo por un vehículo que está atrás también, Néstor. Sí, sí, sí. Lo que habría que saber es si quedó a cuanto menos auxiliarla, no sé. No, no. Dicen que la llevó hasta el hospital, sin embargo, cuando se vio que, o sea, la llevó, no se la está asistiendo. Y a ella se le tuvo que trasladar hasta Asunción y para trasladarla hasta Asunción hubo un gasto de 700 mil guanier para el costo de la ambulancia. Sí, del cual, o el cual ya viene también corriendo por cuenta de la víctima, Cristian. Claro. Los compañeros hicieron una vaquita, así literalmente me decían. Sí. Y yo lo que pregunto es, ¿la fiscalía no actúa en estos casos, Néstor? O si no, vamos a salir a chocarle a todo el mundo y después le vamos a decir, habla con mi abogado. Habla con mi abogado. Y la gente tampoco tiene, digamos, la, no sé si decir, la delicadeza o los recursos para contratar un servicio de seguro contra terceros, que pueda brindar cobertura para este tipo de situaciones. Claro. La cantidad de accidentes registrados en ese lugar es impresionante. Ese también es un problema, ¿verdad? Pero independientemente de eso, Néstor, la gente tiene que hacerse responsable. Claro que sí. Es decir, ¿quién tiene preferencia en ese lugar? La persona que va sobre la avenida principal. Que circula sobre la avenida principal. Claro. Y bueno, ¿y la motociclista, por qué avenida estaba yendo? La principal. La principal. ¿Y la automovilista? Es la que salió. La fiscalía no transversal. Exactamente. Ajá. Entonces, digo yo, ¿y la fiscalía, el Ministerio Público no tiene nada que hacer en esto? Terrible, terrible, desde donde se lo mire. Y tanta indolencia, tanta inhumanidad al final de cuentas también. Y situaciones como esta y varias. La semana pasada, antepasada, hablábamos con Pablo Mendoza. El caso del hijo del ex juez Cárdenas, Alejandro Cárdenas, que lo accidentó, lo dejó ahí tirado y hablaba con mi abogado. Y la chica que lo dejó parapléjico al señor Julio César Alfonso, el papá del pequeño Aarón. Sí. Esta chica Liz Orue, ¿verdad? Sí. Liz Orue. Liz Orue no es la influencer esa de... Sí, sí, sí. Que tenía auto nuevo, andaba entrenando auto nuevo por esos días. Ella tiene muchos vínculos, a lo mejor por eso. Y no sé, che. Le regalaron el auto, yo no sé quién le regaló el auto. Le da eso a hacerse con ínfulas para dejar tirado ahí a alguien y no asistirlo. ¿Quién es el abogado que nos puede dilucidar un poco este tema acerca de... Si no, hay luego para institución que tenga que garantizar que esto... ¿Quién es? No sé. ¿Un civilista, un penalista? ¿Un penalista? ¿Eh? Titito Álvarez, que siempre nos atiende muy diferentemente para estas cosas. Vamos a hablar con Titito Álvarez. Sí. Porque este es un tercer caso que estamos viendo ahora. Y en un lazo de tiempo de, no sé, menos de dos meses. Y entonces van dejando como precedente, ¿entendés? Claro. ¿El informe policial no dice si se le practicó algo a la chica, por ejemplo? No, para nada. Guau se hizo de la muy responsable, la lleva hasta el hospital y después se manda a mudar. Sí. Fácil es eludir así todo. Parece que el Lee Orue borró todas sus redes sociales. Probablemente. Yo siquiera la conozco, de oído la conozco. Ya. Bueno. Entonces, esto es, gente, lo que está pasando en Coronel Oviedo. Y tenemos que saber. Al final de cuentas, vamos a declarar eso. Oye, no va a haber en Oviedo. Calle fea, gente peligrosa en la ruta. ¿Eh? Porque este es el tercer caso, repito, Néstor, y es un precedente bastante jodido. Pero si es así y que la ley lo diga, pues entonces la ley nos tapa a los débiles. Mira, sí. Cuando la ley es lo que está pasando enость, simplemente voy al día. Y además me chakra unidades valiente. Porque está así. Gracias por ver el video